Música Señores Ustedes Ustedes saben Que la delincuencia Realmente ha estado abarrotando Lo que es la población dominicana Pero hubo un artista Que en colaboración Con la policía Viene erradicando la delincuencia Oigan esto Oigan, un artista trajo la vacuna Para los delincuentes Estamos hablando Ay, 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 ay De Chris Kappel El tigre Que puso a los palomos A que no lo atraquen Con un disco que viene Que tú tumbado Que camina con los brazos para adelante Señores, con nosotros Ya preparándose Chris Kappel Tu caminao Tu caminao Tu caminao Tu caminao Camina bacano Pa' que no te atraquen Manga tu caminao De madrugada Camina bacano Pa' que no te atraquen Manga tu caminao De madrugada Pa' que los pedales No te lo quitan una enfermedad, que todos los días, yo le aconsejo que se cuide, no lo vayan a matar, y el me pisa que él está claro a quién se le puede tirar, si veo un grupo de pariguayos mirando mucho para atrás, me tiro del ciento quince y la tabla reatrilla, celulares, cadenas, aretes, prenda, guillo, todo me lo tienen que dar. Manga tu caminao de madrugada, camina bacano, pa' que no te ataquen, manga tu caminao de madrugada, pa' que los pedales no te lo quitan. Pam 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 Tú caminao, tú caminao. Camina, va, caro. Si tú caminas con un flow de delincuentes, ellos van a pensar que tú también atracas gente. Coger tu tumbao, camina un poco cojón. Los milagores les llegaron con el epálogo. Oye, 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 oye. Cómo que te estoy enseñando demasiado. De ahora pa'lante tú eres el que sabe si te deja virar. Te diva a andar. Manga, 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 manga. Te gusta más. Manga, 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 manga. Camina tirando los brazos y por los pies cojía. Manga, 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 manga. Tú caminao, tú caminao. De quien el hijo de la mamá pegó en el psicópata. Amenazante, chavetealo. Eitan, K, P, Romano. Porque, porque tengo todos los besos quemados. Estamos de regreso con mi parte favorita de la entrevista. Mira, mira, yo quiero que tú pases para ese lado. Tú para ese lado. Al ladito de ella. Usted encaja bien acá tú. Mira, desde que yo te vi, yo creía que tú estabas engorilado. ¿Es así o es que realmente tú eres así? Soy así. Ah, tú eres así. Engorilate, a ver. Sí, así, ya. Oye, me gustó esa canción de El Caminao. ¿Cómo el caminao? A lo tú, a ver ahí. A pingüinao, ahí a lo ve. Me gustó, me gustó. Muy chulo. ¿Cuáles son sus proyectos, sus metas ahora? Estamos rompiendo duro en la calle. Gracias, papá Dios. Con el tema Mangato Caminao. Un éxito viral. Ya he dicho por lo que saben. Y continuamos con el tema bacano. Rompiendo en la calle. Mis metas son llegar lejos y meter mano. Comprirla desde en boca. Parecido al caminao. Y darle lo que al público le guste. Como yo soy muy curiosa. Tengo una curiosidad. El tema tú lo sacaste porque te pasó. O tú lo viviste. O cómo fue. Experiencia vivida que le han pasado a muchas personas en la calle. Y yo me enfoqué. Un tema corte social. Nadie lo hubiera hecho. Papá Dios me dio la idea. Y yo estoy acudiendo a un llamado. Manguen su caminado para que no lo haga en la avenida. Así que manguen su caminado. Y las mujeres para amargar ese caminado en cintacones. Porque se hace bien difícil. Así que vamos a seguir disfrutando de más de la alfombra roja. Así que dale. Bakano. 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 A mí siempre me ha gustado tener la fama de bacano porque es bueno tener la fama de bacano. El que es bacano hasta los viejos en el barrio le dan la mano y de que tú compras una pena y todo el mundo quiere comprar. De mujeres no te voy a hablar porque eso es malo, por más bacano que tus sesos hay que pagarlo a las menores. Eso está claro pero fácilmente cogen a hallo y un saco de palo. Muchos dicen que son bacanos pero no le voy la grasa, esos son los bacanos, sí, los marios de la vaca. Yo estaba en el colmadón y te vi bailando bachata, ribando de que es bacano con un flow de garrapata. Bacano, 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 bacano. Bac, 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 Si yo te doy es pa' que te desencaje, pa' que mañana no digas que el menor no me la coaje. Yo soy bacano, ey, y por mi fosa la sale nunca he inhalado blanco de cama pa' subir a emperar. Bacano, es bacano, es bacano, bacano, es bacano, bacano, es bacano, es bacano, bacano, es bacano, es bacano, 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 es bacano, 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 te digo algo en bacanería. Yo soy Chris Capel, el KJ, la Merche, el master of the game, el hijo de la mamá, pego de el psicópata. Chael produciendo la merma.com, Ethan Capel. Auuu, DJ Lobo, Junior gozadera, a lo foket, amenazando, zozobrita music, código callejero, negro party, rumbo de los 15, los 12 discípulos, DJ Loco Motora, DJ 19, DJ Defre, Killa, B.A.P. DJ, equipo musical. Tu caminao, tu caminao, tu caminao, tu caminao. Tu caminao.